Transmite TV, San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina. Transmite TV, San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina. De Canal 2 estamos en vivo, como todos los martes y jueves, haciendo Santo y Pecador. También saliendo por Radio Difusora del Valle 103.7 y, por supuesto, a través de la red social Facebook. Hoy vamos a tener dos entrevistados de distintas ideologías políticas, de distintos espacios políticos. Los dos son diputados. La primera de ellas es la diputada provincial del Frente Cívico y Social Cambiemos, la diputada Marita Colombo, quien además es presidenta de la bancada del Frente Cívico y Cambiemos en la Cámara Baja. Luego vamos a hablar con Sergio Saracho, quien es diputado provincial y pertenece al bloque de la Renovación Plural Peronista. Con los dos vamos a estar analizando los acotenceres políticos de la provincia de Catamarca y lo que viene, que es la elección ya por los porotos, camino al 22 de octubre, en donde, bueno, desde el gobierno nacional pareciera ser que van a empezar a bajar funcionarios. Después del 17, porque hasta el 17 de septiembre no se puede hacer campaña, digamos, ¿no? La ley lo prohíbe, pero dicen que los primeros días de octubre va a estar llegando aquí el jefe de gabinete, Marcos Peña, pero no va a ser el único funcionario que va a venir. La idea es que recorra algunos lugares de la ciudad capital y también que vaya al interior. Algunos dicen, quizás vaya a Belén, un lugar emblemático, donde además no hubo muy buenos resultados para el Frente Cívico Cambiemos. Por el lado del peronismo la cosa no está nada fácil, sobre todo en el interior de la provincia. Andalgalá, por ejemplo, hay serios conflictos en este muchacho que ganó, que es Almada, Sebastián Almada, y la vieja dirigencia del peronismo que no logran encontrarse para trabajar todos juntos. La información que tenemos es que podría ir hasta la propia gobernadora de la provincia para tratar de solucionar los conflictos que hay en Andalgalá, los conflictos que hay en Santa María, porque el intendente de Santa María, Juan Pablo Sánchez, no está trabajando por la candidatura del ingeniero Raúl Chico, ministro de Producción, quien ganó en las elecciones PASO en Santa María para representar al Frente Justicialista para la Victoria. Las cosas no están nada bien. Seguramente tendrá que actuar desde el Poder Ejecutivo y altos funcionarios con peso político porque esto preocupa y en serio en casa de gobierno. También preocupa lo que pasa en otros lugares, por ejemplo en el Departamento del Alto, lo que pasa en Capayán, perdón, que no me salió el nombre. Entonces, también hay conflicto. Hoy se anunciaba en distintos medios la renuncia de algunos candidatos a concejales por el Frente Justicialista para la Victoria de la jurisdicción de Chumbicha. Bueno, y de ahí el tema de la unidad, tanto para el Frente Justicialista para la Victoria como para el Frente Cívico. Finalmente, lo único que se sabe de esta telenovela casi graciosa que vivimos los catamarqueños entre Roberto Gómez y Eduardo Brizuela del Moral, es el final portazo que dio Gómez y hasta ahora, bueno, no sabemos qué va a pasar. El tema es que los dos deben caminar hacia el 22 de octubre lo más unificados posible y con un discurso político que logre convencer a los catamarqueños de optar por cada una de las fuerzas que van a pugnar por los cargos que se ponen en juego. Pero no son las únicas, porque el lunes que viene, viene Margarita Estolvice a Catamarca a acompañar y a apoyar a los candidatos del GEM aquí en Catamarca. Santo y Pecador la va a entrevistar también a la diputada nacional Margarita Estolvice, un gran cuadro político a nivel nacional de la Unión Cívica Radical, después armó su propio partido, pero también va a estar acá en Catamarca. Seguramente serán muchos los que van a venir para apuntalar a sus candidatos. Y el Frente de Unidad Ciudadana con Hugo Daniel Ávila, que tiene serias chances de colocar un diputado provincial si logra acrecentar un poquito los porcentuales de voto que ha obtenido el 13 de agosto. Así que así están las cosas. Quédese ahí, porque esto es Santo y Pecador. Estamos en vivo y vamos hasta la hora 23. Auspician Santo y Pecador, Municipalidad de Fraima Mardosquiu, Gestión, Doctor Guillermo Ferreira. Las riquísimas medialunas calentitas de Punta del Este, ahora en Sarmiento 569. Municipalidad de Los Varela, Gestión, Profesor Marcelo Saavedra. Parrizada Dombaca, la mejor parrizada de Catamarca. Todo en sistema Tenedor Libre, frente a la Plaza Principal, República 546. Municipalidad de Santa María, Gestión, Contador Público Nacional, Juan Pablo Sánchez. Una gestión que avanza día a día. Despensa Familiar Jofiel, donde encontrás lo que buscás. En Salta Esquina Almagro, abierto de 7 a 24, horario corrido. Municipalidad de El Alto, Gestión, Profesor Ariel Ojeda. Siempre trabajando por los alteños. Municipalidad de Las Juntas, Gestión, Jorge Herrera. Municipalidad de El Rodeo, Gestión, Armando Seco Santa Marina. Santo y pecador, donde los ideales y las convicciones no se negocian. Municipalidad de El Rodeo, Gestión, Armando Seco Santa Marina. Ya está con nosotros la Presidenta de la Bancada del Frente Cívico y Social. Cambiemos en la Cámara Baja la doctora Marita Colombo. ¿Cómo le va, Diputada? Buenas noches, muchas gracias por estar. Buenas noches, Juan Carlos, y gracias por la invitación. Bueno, muchos temas para hablar, ¿no? Lo que tiene que ver con la política en la provincia de Catamarca. Y, bueno, el desarrollo de algunos temas también en la Cámara de Diputados que tienen que ver con el trabajo legislativo. Pero, bueno, ¿qué análisis hace usted referido a lo que ha pasado el 13 de agosto? ¿Y cómo se puede lograr achicar? ¿Hay esperanzas de achicar esa gran diferencia que obtuvo el gobierno de la provincia con el Frente Cívico? Por supuesto que nosotros consideramos que sí. Bueno, la elección del 13 de agosto le ha otorgado al Frente Cívico y Social, con sus dos listas, un total de 70.000 votos. Como usted dice, estamos abajo de los votos que sacó el gobierno de la provincia. Pero consideramos que, habiéndose sumado todos los sectores a la estrategia de campaña que habrá de comenzar la semana que viene, con miras al 22 de octubre, todos los sectores que intervinieron en ambas listas, tenemos además de la confianza, digamos, en el trabajo de todos, la confianza también del apoyo que puede llegar a tener en esto, la elección nacional, en cuanto, digamos, la elección de octubre, importa, digamos, consolidar, ratificar o no el rumbo que trae el país. Mayoritariamente los argentinos se han pronunciado a favor de darle un respaldo al gobierno nacional, y sin perjuicio de que nosotros en Catamarca siempre tuvimos una estrategia local, como Frente Cívico, ahora con Cambiemos, pero la verdad es que lo que queremos representar son los intereses de la provincia, en primer lugar, y cómo la provincia se inserta en este rumbo de cambio que viene tomando la Argentina, a partir de la asunción de Macri, pero siempre planteando, por supuesto, nuestras requisitorias al Poder Central, porque nuestro apoyo al presidente de la República gira en torno a algunos ejes que tienen que ver con cuestiones institucionales, no solamente con las instituciones de carácter político, sino también de carácter económico, con la posibilidad de vivir en un país donde hay independencia de poderes, donde la justicia funcione como debe funcionar, no al compás del poder político de turno, etc. Pero también Catamarca, en este contexto, tiene particularidades que la nación debe atender y para las que esperamos realmente respuestas. Así que, bueno, estamos encarando este proceso que comenzará el domingo o el lunes con mucho optimismo. Claro, sí, sí, sí. ¿Y cómo tomó usted, digo, una mujer de muchos años, de mucha experiencia, con un perfil más conciliador, esta exposición que hubo de la pelea o el no acercamiento entre Brizuela del Moral y Roberto Gómez, que se sacaban fotos, que se llamaban, que no, que sí, y que finalmente terminó en un portazo de Gómez a su candidatura a diputado nacional suplente? Yo creo que nadie es más importante que el proyecto político, por más importante que sea ese alguien, uno o dos personas, como pasó en este caso. O sea, a mí me parece que lo habitual, cuando uno acepta las reglas de juego, participa en elecciones primarias y somete, digamos, el resultado a la resolución que haga la ciudadanía de esa contienda, digamos, debe aceptar los resultados. Acá hubo una lista, la lista 504A, que obtuvo un triunfo modesto, y hubo una lista, la 504B, que obtuvo un resultado menor, pero hizo una excelente elección. Lo deseable, desde mi punto de vista personal, hubiera sido que pudiéramos sobrevolar ese microclima de, en fin, de si te llamo o no me llama, o si lo que fuere, sobrevolar, digamos, en atención al desafío que tenemos por delante. ¿Pero ha sido desinteligencia o qué pasó? No, yo creo que a veces, digo, a veces, por eso creo que nadie es más importante que el proyecto político, y ni la soberbia ni la necedad pueden enturbiar, digamos, lo que la gente interpela, la gente pide, nos interpela respecto de cuál es nuestro posicionamiento hoy en Catamarca para marcarle al gobierno de la provincia, que encabeza la doctora Corpachi, que ha ganado, si vamos a guiarnos por los resultados, hoy están unos miles de votos arriba que nosotros. Con más razón aún, tenemos una grave responsabilidad, que es ponerle límite al poder provincial y elaborar, digamos, una propuesta alternativa que empezara a mostrar las puntas de esa propuesta alternativa que vamos a llevar hacia el 2019. Y ese es el desafío, o sea, la gente espera de la oposición eso, a la gente no le importan esos detalles, quién llama primero, quién llama después, sin perjuicio de decirle que con los resultados del 13 de agosto, como hayan sido, siempre corresponde que el que pierde los felicite al ganador y se ponga a sus órdenes. ¿Se apresuró Gómez? ¿Se equivocó? ¿Esto le puede salir caro? Y eso el tiempo lo dirá. En principio a mí me parece un error que haya renunciado a su candidatura, porque es el lugar, digamos, que la ciudadanía le dio en una lista de candidatos, más allá de la modificación posterior y si de esta modificación era justificada o no, si se apegaba a derecho o no, pero me parece a mí que en el análisis político creo en principio que puede ser un error, pero bueno, el tiempo lo dirá. Bien. Y ahora... Lo que no queda claro es, digamos, por qué el doctor no pudo mantener la unidad de criterio en la lista 504B para tener un planteo, digamos, de conjunto. Bueno, esto no sucedió, pero ya pasó. O sea, esto ya es pasado. Hoy tenemos por delante estos desafíos, los que yo hacía mención, y bueno, espero que podamos estar a la altura de las circunstancias. Ahí ya están todos juntos trabajando y han designado ya los jefes de campaña a nivel capital y provincial. Así es. Y a recaídos, ¿quién es? Bueno, a nivel capital están la diputada Paola Bazán y Natalia Herrera coordinando las tareas de la capital y a nivel provincial sigue la doctora Verónica Rodríguez con el apoyo de un referente de cada uno de los sectores internos y de los partidos que conforman Cambiemos. Así que estamos todos involucrados y ese es el objetivo común. Y cómo se hace para revertir, digo, vamos, cada elección son distintas, por supuesto, pero digo, hay una diferencia casi de 30.000 votos. Usted es tan optimista, se los nota, que pueden cambiar eso. ¿De qué manera piensan cambiarlo eso? ¿Va a venir a los funcionarios nacionales? ¿Es con el discurso y el trabajo de ustedes? ¿Es por la historia? No, mire, la gente no vota mirando al pasado ni por lo que ya tiene, vota por lo que le falta. Y en ese aspecto nosotros nos tenemos que posicionar frente a los problemas que hoy tiene Catamarca y frente a los problemas que hoy tiene el país y con el respeto por nuestra identidad. Pero en el contexto nacional de Cambiemos y formando parte de esa fuerza, plantear de manera enfática las soluciones que Catamarca necesita del gobierno nacional. Es decir, ahí nos vamos a poner de acuerdo, creo que vamos a sumar muchas voluntades. Cuando obtengamos, digamos, a partir de saldada esta discusión interna y estando todos encolumnados detrás de un mismo objetivo, que es contribuir a que el 22 de octubre se consolide un rumbo en la Argentina, tenemos, creo, con esta ya situación resuelta, la posibilidad de plantarnos frente a los problemas que tiene Catamarca y a plantearle también a la nación cómo nos va a ayudar. Y en este aspecto creo que hay obras de infraestructura que la provincia necesita, que el gobierno nacional debe comprometerse a llevar adelante. Yo misma tengo un proyecto como, por ejemplo, la línea de 500 kilovoltios para Chumbicha, la estación transformadora de 500 KB de Chumbicha, que en realidad es un trabajo que hizo el Poder Ejecutivo de la provincia y yo lo presenté como proyecto de ley para que se priorizara la realización de esta obra con todas las fuentes de financiamiento que se puedan gestionar nacionales, internacionales, locales. Es una obra muy costosa, pero de acuerdo a lo que yo interpreto, el gobierno de la provincia, después de haber tenido un rumbo medio errático con relación a cuál es la obra energética que va a resolver los problemas de Catamarca en este aspecto, entendiéndose la energía como infraestructura básica para el desarrollo, bueno, primero se habló a Potrero del Clavillo, después otro ministro del Ingeniero, no me acuerdo que lo sucedió, a Molina, planteaba el electroducto Lavalle-Catamarca, que había una posibilidad de tomar energía de alta tensión de la línea del Bracho Tucumana a Lavalle, incluso se dejó previsto eso, hubo una audiencia pública del ENRE Nacional, es decir, hubo una conducta errática del actual gobierno provincial que asumió, digamos, con un déficit en materia de servicios públicos que trata de subsanar desde la EXAPEM, pero desde una precariedad estructural que deviene de la falta de la participación de Catamarca en el sistema interconectado, teniendo fuentes de 500, de alta tensión. Entonces, bueno, yo interpreto que el gobierno ha priorizado la línea de 500 de Chumbicha, la estación transformadora y las obras complementarias, y creo que esa es una obra que deberíamos gestionar juntos en la nación. Otro tema que hay que resolver es el tema de cómo vamos a cuidar el empleo privado en Catamarca, y cuáles son las medidas con las que el gobierno nacional puede acompañar a nuestra provincia para que esto realmente tenga una sostenibilidad en el tiempo y permita que las industrias promovidas, que ya están radicadas, que hace tiempo han perdido los beneficios, y sin embargo se han quedado en Catamarca y evidentemente tienen algún grado de competitividad, tienen productividad y tienen competitividad que les ha permitido sobrevivir, que se han equipado, que han incorporado tecnología. Bueno, estos empleos privados necesitan algún tratamiento también específico, que no está resuelto cuál es, porque se habla de la necesidad de que se reduzcan cargas laborales, se habla de la posibilidad de que tengan apoyo para los costos de logística, o se habla también de la posibilidad de tener una tarifa energética especial. Entonces yo creo que nosotros hoy, resuelta la cuestión interna, que forma parte de la vida interna de cualquier frente político, tenemos una inmejorable posibilidad de plantarnos, como cambiemos de Catamarca, frente a las necesidades que tiene nuestra provincia, a ver cuáles son las respuestas que la nación vamos a obtener. Siempre con la idea de ayudar a Catamarca, de ayudarlo al gobierno de la provincia, pero también de marcarle sus errores, que son muchos. ¿Y cómo toma usted, digo, lo que puede hacer Nación, en este proceso electoral, camino el 22 de octubre? Porque por ahí es como que el gobierno de la provincia es un poco aliado, coquetea mucho con el gobierno nacional, y el gobierno nacional no se involucra mucho con ustedes, ¿no? Mire, la verdad es que nosotros tenemos vida propia más allá de que se involucren o no. Y tenemos un firme compromiso con el cambio que se está desarrollando en la Argentina. Si esto es valorado mucho, poco, más o menos, hasta podría decirse que es una cuestión que con el tiempo se irá consolidando. El gobierno nacional ha tenido una coyuntura compleja al momento de asumir, sin mayorías parlamentarias, con un altísimo déficit fiscal, con una altísima inflación, con salidas que eran todas traumáticas para resolver ese déficit, o ajustaba los salarios, las jubilaciones, o tomaba deuda, o iba gradualmente. Bueno, el gobierno ha ido buscando los consensos para avanzar y evitar que el país estalle, porque con un déficit de esa naturaleza han ocurrido estallidos sociales en la Argentina en otros momentos históricos. Por eso yo siempre destaco que esa madurez que mostró Macri y el manejo político de una situación difícil sumando a los gobernadores a la empresa porque eran todos aliados en la idea de mantener la gobernabilidad y la paz social en la Argentina. Así que esta ha sido una empresa común que el gobierno ha llevado adelante con mucha solvencia y en la que han colaborado los gobernadores. Eso no lo podemos desconocer. Y esto también es un emergente de ese cambio. Nosotros hasta el 10 de diciembre del año 2015 estábamos acostumbrados al silencio de los gobernadores. Nadie más nunca reclamó nada, salvo Córdoba, San Luis y Santa Fe, que fueron a la corte por el 15%. Otras provincias lo intentaron, retrocedieron, otras nunca dijeron nada. Antes los gobernadores tenían que ir a la Casa Rosada hasta para pedir un cordón cuneta en el último rincón de su jurisdicción provincial. Ese país es parte del pasado, afortunadamente, gracias a Dios. La verdad es que durante una década se llevaron puestos al federalismo, a los gobernadores, a los intendentes, con un centralismo exacerbado, con un gobierno que hizo del culto de la personalidad de la señora expresidenta de la República. Era una condición sine qua non tener que rendirle pleitesías a ella. Hoy vivimos en un país normal donde el presidente dialoga con los gobernadores, los acompaña, pero también les pide, y los gobernadores lo acompañaron, la sanción de leyes en el Congreso. Nosotros fuimos respetuosos de esos tiempos del gobierno nacional. Por supuesto que hubiéramos deseado una mayor exposición de los funcionarios nacionales con nosotros, pero éramos respetuosos entendiendo los desafíos que eran mucho más importantes si nosotros nos sacamos una foto con un ministro que viene de Buenos Aires o no. La foto es lo de menos. Lo importante era esto importante que ha ido resolviendo problemas en el país y que pudo, lo que dije hace un momento, mantener la paz social y la gobernabilidad, lo que es un hecho sobresaliente. A partir de esta elección tampoco va a cambiar demasiado porque por más que el presidente Macri obtuviera muchas bancas en ambas cámaras, no va a tener mayorías en el Congreso y va a tener que seguir negociando y nosotros tendremos que encontrar nuestras estrategias para, en ese contexto, fortalecer, cambiemos en nuestra provincia. Mire, a mí me dolió muchísimo lo que pasó con Desarrollo Social de la Nación. Si hay un organismo que respetó la institucionalidad, es la Delegación de Catamarca de Desarrollo Social. No puedo hablar de otras provincias porque no con Carlos Martínez. me dolieron las denuncias. O sea, denuncias absolutamente infundadas e injustas porque si hay un área... ¿Me parece usted? Absolutamente... ¿Usted tiene Facebook? Sí tengo, pero no lo atiendo mucho. Entra a la candidata al Frente Cívico del Alto y va a ver cómo hacía campaña en pleno proceso electoral con las cosas de Desarrollo Social. Bueno, puede ser eso cierto. Joye Oliva se llama. Está bien. Y la mostraba, digo, encima. Bueno, pero eso no es motivo para que a Carlos Martínez le instalan una denuncia penal porque yo lo que le quiero decir es que es un área que ha trabajado en coordinación con los 36 municipios de Catamarca. Aún a despecho de las quejas de los propios dirigentes de Cambiemos en cada uno de esos 36 municipios porque había un desembarco en apoyo de cada intendente del organismo nacional del que estamos hablando. Pero no lo terminaron haciendo bien. Lo empezaron bien. Pero después se le fue de la mano. Lo que huele sabe que es que todos aquellos que saben que trabajó Desarrollo Social de manera institucional se callaron la boca porque no convenía salir a decir. Yo jamás pedí ni una aspirina ahí. Pero la verdad es que yo sé cómo han trabajado. Y lo que usted plantea de la candidata a senadora del Alto precandidata, mejor dicho ella vino trabajando desde el primer día con Desarrollo Social y no solo en el Alto trabajó en toda la provincia. Pero entonces estaba bien para usted que con las cosas Desarrollo Social la campaña entregue los votos. Pero están en las fotos y los videos. Está bien, pero mire. En su propio Facebook. Sí lo sé. Pero lo que pasa es que lo que le puedo decir es que claro, le iba a anduvo en todo el interior. Yo lo que digo que en Catamarca trabajó con instituciones, trabajó con organizaciones no gubernamentales, bajó... Un festival de edad, iba a hubo. Del gobierno de la provincia y también de ustedes porque bajaron un montón de camiones. Se vio la forma monstruosa en Belén. Se vio un montón de camiones que incluso no pudieron ingresar de Santiago del Estero. Eso no está bien, diputada. No, no, no. Tiene que reconocerlo que está mal, está mal. No, bueno, yo trato de no defender lo indefendible. Yo creo que siempre errores se cometen, pero que ha habido un trabajo institucional que ha sido el común denominador de un año y casi 20 meses de gestión. Los intendentes dicen lo mismo y con esa excusa bajan justo en fechas electorales. Está mal, ¿no? Eso... Hay que prohibir eso. Si hay alguien que está acostumbrada a hacer política desde otra perspectiva, soy yo. O sea, yo nunca anduve repartiendo cosas ni bolsones ni nada de eso, pero lo que le quiero decir... En Catamarca somos pocos y nos conocemos y sabemos quiénes trabajan, como usted dice. Catamarca, todos. Entonces, ese es el problema de fondo y el problema estructural que nadie resuelve. Y a mí me parece que hay mucho para hacer también, porque en este contexto con un 35% de comprovinciales nuestros que viven debajo de... en situación de pobreza, mejor dicho, la verdad es que no los vamos a resolver con la dadiva, lo vamos a resolver con un fuerte liderazgo del gobierno de la provincia en materia de trabajo. Mire, no es posible que existan programas de todos los ministerios, de todas las jurisdicciones del gobierno nacional, programas de emprendimiento, de innovación productiva, de... En fin, en cada ministerio va a encontrar una oferta enorme. Están los programas de la gerencia de empleo acá localmente, está la posibilidad de que el desarrollo social también apoye a emprendedores. Están los programas que tiene el gobierno de la provincia, los producir, los... En fin, el gobierno de Catamarca también ha generado, este... Ha perfeccionado incluso el decreto de Brizola del Moral para generar empleo joven, asignándole fondos y un mayor apoyo económico, pero sin embargo nada de eso resulta porque acá tiene que haber en la provincia de Catamarca y esto no es competencia de la legislatura, es competencia del poder ejecutivo, un ministerio o una secretaría de Estado de trabajo, no de empleo, o de trabajo y empleo que haga la coordinación entre todas estas organizaciones nacionales, provinciales y municipales y programas, programitas y planes y etcétera para que esto se transforme realmente en una herramienta de generación de empleo productivo. Diputada la última, ¿qué va a pasar en la Cámara de Diputados después de las elecciones? ¿Va a haber acuerdo con algún sector del peronismo, del Frente de Renovación Plural Peronista para ver qué va a pasar con la presidencia de la Cámara? ¿Hay conversaciones ya o eso es toda especulación? Mire, conversaciones puede haber pero hay mucha especulación porque acá los diputados que van a elegir la nueva conducción de la Cámara en el 29 de noviembre en la sesión preparatoria serán los que siguen en funciones y los que van a asumir de acuerdo al resultado electoral del 22 de octubre es decir, a partir de eso recién se sabrá con cuántos diputados cuenta cada sector político y qué posibilidad de negociación habrá. Yo dudo que algún sector el 22 de octubre obtenga el número de diputados como para manejar quórum propio y esta decisión por sí mismo va a haber diálogo necesidad de dialogar y de acordar seguro y en el caso nuestro del bloque del Frente Cívico y Social para ese momento tendrá nuevos integrantes de manera que sería imprudente que nosotros hoy pudiéramos estar adelantando opinión sin escuchar a los colegas que van a asumir a partir del 22 de octubre por supuesto que descuento le pregunto porque el diputado Luna ya asegura él que sí que hay conversación a mí no me consta no lo dijo acá bueno pero de todas maneras lo que yo le quiero decir es que el diputado Luna yo o cualquiera de los que van a continuar su mandato la diputada Rodríguez la diputada Bazán el diputado Valdés ninguno de nosotros podría hoy adelantar una posición sin perjuicio de manifestar nuestra vocación de tener un poder real en la Cámara que nos permita tener realmente el control de alguna de sus áreas como ha pasado con la experiencia de la alianza con tercera posición la alianza con tercera posición le ha permitido al Frente Cívico y Social en ese momento luego con la incorporación de los diputados de Cambiemos tener el el control de alguna manera del área parlamentaria no del área administrativa y eso para nosotros ha sido muy positivo si podemos repetir esta experiencia no le quepa duda que lo vamos a hacer pero todavía no sabemos no podemos como dice el dicho contar los cabritos antes de la aparición muy bien muchísimas gracias diputada al contrario muchas gracias a usted Juan Carlos bueno ha pasado la diputada Marita Colombo del bloque del Frente Cívico Cambiemos ella lo preside por ahora hasta diciembre y bueno lo que va a pasar en la cámara hay que esperar yo creo que ya están conversando un montón he hablado con algunos el diputado Luna lo dijo acá ya le vamos a preguntar a Saracho también a ver qué pasa el diputado Sierra Alta también estuvo acá y dijo que la cámara va a pasar también por las manos de ellos así que bueno muchas cosas pero el tema ahora central importante lo que va a pasar de acá al 22 de octubre porque como lo dije van a venir algunos funcionarios nacionales a apoyar que quieren hacer pintar también a Catamarca de Amarillo de usted va a depender no sé quédese ahí ya volvemos porque ponemos pasión en lo que hacemos trabajamos día a día con el compromiso de dar lo mejor de nosotros para que los vecinos de Los Varela estén cada día mejor seguimos creyendo que juntos vamos a realizar el sueño de vivir mejor Municipalidad de Los Varela Intendencia Profesor Marcelo Saavedra Los Varela te espera todo el año mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar por ello trabajamos incansablemente por todos los santamarianos propuestas que son realidad nuevo laboratorio de prótesis dental social inauguración de posta sanitaria Santa María promueve oportunidades para los jóvenes gestión contador público nacional Juan Pablo Sánchez siempre a la par de los vecinos santamarianos Departamento Ambato localidad de las juntas en las juntas se trabaja los 365 días del año esta gestión prioriza las necesidades de sus habitantes mucho se ha hecho y aún nos quedó mucho por hacer las juntas somos todos gestión Jorge Herrera intendente todos los días la política es una herramienta para hacer el bien y mejorar la calidad de vida de la gente y los vecinos del rodeo forman parte de este compromiso de crecer con inclusión e igualdad de oportunidades para todos gestión Armando Seco Santa Marina Municipalidad del rodeo el rodeo todo el año en la perla del oeste los vecinos de Andalgalá crecen y desarrollan sus actividades en una ciudad limpia iluminada ordenada y con obras que mejoran la calidad de vida de los andalgalenses Municipalidad de Andalgalá gestión profesor Alejandro Paez el intendente de la perla del oeste vos también lo sentís se respira un aire nuevo en Frayma Merto Esquiu porque entre todos decidimos dar vuelta a la página el pasado está ahí atrás y ahí se queda pero no vamos a dejar que todo lo que no se hizo hasta ahora nos defina vamos a entusiasmarnos con el futuro de mil canciones de mil colores de trabajo turismo y cultura de todo eso ya estamos llenando Frayma Merto Esquiu y recién estamos arrancando porque esa energía nueva que sentís es la esperanza de todo lo que se viene porque empezamos a crecer porque decidimos soñar en grande Frayma Merto Esquiu sueña en grande ya está con nosotros el diputado provincial Sergio Zaracho de la renovación plural peronista bloque recientemente conformado y que bueno vuelve a conversar con nosotros Sergio ¿cómo está? buenas noches gracias por estar acá buenas noches Juan Carlos realmente muy agradecido que me invites a este prestigioso programa bueno hace mucho que habíamos conversado han pasado un montón de cosas en el medio esta participación estas ganas de participar perdón de un proceso electoral que quedó truncado y seguramente bueno como siempre hablamos por ahí vos sos un dirigente de muchos años que ha estado todas las elecciones y en esta te habrá corrido un cosquilleo más o menos porque estaba en tu casa como sin saber qué hacer sí es cierto vos bien lo dices quien te habla es un hombre de la militancia del peronismo he trabajado desde el 2004 en la renovación e indudablemente de que que no hayan proscripto para nosotros ha sido un golpe muy fuerte pero bueno indudablemente que es un proceso que ya pasó nosotros debemos estar tranquilos tranquilos porque sabíamos qué oferta le queríamos hacer a la sociedad lamentablemente no podemos estar en carrera pero vamos a trabajar con todo el aínco que requiere la misma para que en el 2019 seamos una alternativa en la provincia de Catamarca ¿se entiende usted de que esta era una oportunidad histórica antes de ir al 2019? nosotros entendíamos que cuando la política se separa de la realidad social indudablemente de que había que presentarle a la comunidad una alternativa importante dicho esto me voy a trasladar a los resultados de los escrutinios del día 13 de marzo 13 de marzo perdón 13 de agosto disculpame 13 de agosto 13 de agosto vos fijate de que quienes han concurrido a participar con el sufragio es números más números menos prácticamente el 70% del electorado catamarqueño de ese 70% solamente el 50% porque hay un 20% de voto en blanco ha respaldado a las estructuras que han competido eso da pie a que nosotros sostengamos lo que habíamos dicho en un principio la comunidad está esperando que presentemos una alternativa indudablemente que lo vamos a hacer en el 2019 eso lo tenemos muy muy en claro porque entendemos que hay un 50% de la sociedad que quiere una estructura nueva donde hagamos lineamientos y trabajemos en todas las aristas con mucha seriedad y mucha responsabilidad porque tenemos muy bajo el nivel educativo porque en el sistema de salud debemos mejorar notablemente porque en lo que es el empleado en el empleo privado también debemos trabajar con mucha seriedad las economías regionales están totalmente devastadas yo con mucha preocupación en algún momento a nuestra gobernadora le he presentado la problemática que están viviendo muchas familias jóvenes del interior y lamentablemente al día de hoy no tienen respuesta yo siempre pongo de ejemplo los departamentos del oeste con el tema de los diferimientos impositivos en su momento era un auge porque muchos hombres y mujeres de nuestras comunidades podían acceder a un trabajo digno indudablemente que han pasado los años y hoy jóvenes de 35 matrimonios jóvenes de 35 años de edad de 40 de 25 están sin una fuente laboral y como pueden solventar los gastos que tienen en su núcleo familiar indudablemente de que nosotros vamos a trabajar en eso y quienes están en nuestro esquema son hombres que tienen capacidad marcada para poder presentar a la sociedad una alternativa valedera porque esas son problemáticas que nosotros debemos erradicar ¿qué análisis hacen de la elección PASO? más allá de la no participación de ustedes un nivel bajo de participación mucha gente que no ha ido a votar el voto en blanco la tercera fuerza electoral en la provincia 20.000 catamarqueños voto en blanco pero hay una diferencia y también grande entre el gobierno y el primer partido de oposición que es el Frente Cívico Cambiemos casi 30.000 votos ¿eso los asusta les preocupa o se da en este contexto nada más? yo creo que eso se da en este contexto yo creo que de aquí a octubre el Frente Cívico Cambiemos el Frente Cívico Social Cambiemos indudablemente de que van a limar las asperezas que tienen van a aglutinarse van a trabajar como siempre lo hicieron recién la colega Marita Colombo expresaba de que ya ha pasado ese proceso y están recorriendo la provincia de manera mancomunada e indudablemente de que es otra la situación y también cuando usted hacía la apertura del programa resaltaba algo que no es una cuestión menor que venga un ministro de la nación a acompañarlos e indudablemente que eso genera expectativa en la gente y hay mucha gente que hoy en este momento está necesitando de eso de que realmente le lleven una expectativa valedera y que realmente vaya a resolver su problema porque como dije anteriormente la gente está muy golpeada por la situación que les tocó vivir y que les toca vivir ¿no? Y el Frente Justicialista para la Victoria en los departamentos después de de haber pasado las PASO pero por otro vos sos un hombre en el interior que conoce a la dirigencia ¿cómo ves? ¿entendió esto de las PASO y están todos encolumnados o están todos peleados? Yo creo de que todavía dentro del peronismo vos conoces muy bien de que siempre ha sido muy dinámico nuestro partido e indudablemente de que todavía cuesta entender que hay un ganador y hay un perdedor e indudablemente de que a la hora de la verdad yo tengo mis serias dudas de que esa unidad sea monolítica ¿no? Se puede dar en algunos departamentos pero no hay en otros lugares donde si el el jefe de la cartera política que es el actual candidato no se pone por encima de las peleas o las diferencias que pueden existir entre los compañeros indudablemente de que el peronismo el peronista sabe de que si no está de acuerdo con algo lo manifiesta a la hora de de ir a votar así que bueno yo creo que el gobierno de la provincia va a tener que a través del ministro de gobierno va a tener que llegar a muchos lugares y poder encontrar un punto de coincidencia para que para poder sostener el triunfo que han tenido en agosto Han armado un bloque con seis legisladores un bloque de la renovación plural peronista una suerte de unidad entre lo que es el espacio de Dalmacio Mera el senador nacional la renovación peronista y creo que también está el diputado hijo de Liliana Barrio Nuevo Hugo Navarro Navarro ahí está ¿qué los motivó a armar este bloque en pleno proceso electoral y no esperar después de octubre a los resultados? Es una consecuencia a la gente uno tiene que decirle y hacer lo que dice nosotros nosotros nos presentamos en sociedad con el actual senador nacional doctor Dalmacio Mera y él tenía un bloque propio dentro de la cámara Hugo Navarro también venía trabajando dentro del bloque de tercera posición que también participó de esta iniciativa de cara a las elecciones que teníamos en agosto e indudablemente de que no había motivo para que cada uno siga en un bloque independiente al contrario hemos hemos buscado un punto de encuentro y común para poder trabajar en todas las problemáticas de manera mancomunada para resolver las cuestiones que se plantean a diario en la Cámara de Diputados y te digo sinceramente la incorporación de Macarena y de Hugo le puso una nueva dinámica a nuestro trabajo más allá que debo destacar que nosotros como hombres elegidos por el pueblo y lo voy a decir con mucho orgullo participamos de todas las sesiones participamos en todas las comisiones hacemos nuestros aportes que a nuestro modesto entender son importantes para el bien de los catamarqueños así que en eso tenemos mucha tranquilidad pero indudablemente que no puedo desconocer que Macarena también tiene su muy buen nivel de trabajo y lo mismo Hugo y cuando decimos nos vamos a preparar para el 2019 ¿qué significa eso? que hay posibilidad de ir por afuera que van a pelear dentro de lo que es el Frente Justicialista para la Victoria toda vez que la gobernadora hubiera dicho que dos mandatos eran suficientes y quizás no se presenta a la reelección ¿qué va a pasar ahí? Mira nosotros vamos a trabajar como lo hicimos antes del proceso de las PASOS nosotros antes del proceso de las PASOS nosotros tuvimos diálogos permanentes con el gobierno porque entendíamos que las PASOS se debían dar en todos los escalafones que se ponían en competencia diputados nacionales diputados provinciales y concejales ellos entendían que solamente se debía hacer en primera instancia solamente a concejales categoría concejales no así diputados provinciales y no así diputados nacionales no diputados nacionales y senadores lo mismo también no había ese marco nosotros insistíamos insistíamos y no veíamos que exista la apertura de parte de la conducción del partido si esto se repite en el 2019 vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo nosotros queremos pero van a estar más preparados no les va a pasar lo que les pasó ahora sí, exactamente no vamos a cometer el mismo error un error involuntario y realmente ya pasó en otra oportunidad a Barrio Nuevo le pasó también claro pero estaban muy preocupados porque sabían que nosotros podíamos conocemos la provincia nosotros no no nos han regalado nada al contrario nosotros del 2003 hasta el 2015 siempre hemos participado en los procesos internos sabemos de lo que es trabajar al lado de los compañeros sabemos lo que es conquistar un voto así que por lo tanto lo vamos a hacer como lo tenemos que hacer en el 2019 por supuesto que si se nos dan la oportunidad de hacerlo dentro del partido pero yo voy a estar más que contento para hacerlo claro y qué va a pasar en diciembre o en noviembre ahí la diputada me corregía en la Cámara de Diputados ustedes son seis nadie logra la mayoría ni el Frente Cívico ni el Gobierno de la provincia y son clave para elegir la nueva conducción de la Cámara ustedes están dispuestos a hablar con los dos sectores tienen preferencia por alguno qué va a pasar nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer porque a nivel provincial la renovación es un sello y por ende necesitamos la representación que por allí a nosotros no nos dieron se nos venían negando exactamente por lo tanto si el Gobierno de la provincia entiende de que nosotros tenemos la posibilidad de conducir la Cámara que no quepa la menor duda que vamos a estar ahí si no lo hacemos a través de ello y lo tendremos que hacer en función de lo que necesita nuestra estructura partidaria porque yo te dije al comienzo de que nosotros somos un sector político que tenemos hombres y mujeres en Catamarca que tienen capacidad de trabajo y por ende nosotros le vamos a dar lo que ellos como dirigentes necesitan porque en el 2019 nosotros vamos a presentar una alternativa dentro del partido si están dadas las condiciones y no hubo más diálogo con la gobernadora no se comunicaron no intentaron de acercarlo ya quedando fuera de la elección digo a ver vengan muchachos después acomodamos trabajemos en esta elección o nos sentemos a ver cuál es el error de incomunicación o de acuerdos que hay algo mira al día de la fecha nosotros con la gobernadora no nos hemos reunido yo soy un hacedor de que la comunicación debe existir indudablemente que tiene que haber voluntad de las partes porque en mi agenda tengo varias preguntas para hacerle a la doctora tengo varias porque yo siempre puse en lo alto su capacidad de trabajo siempre he puesto en lo alto de que ella es trabaja incansablemente y debo destacar que en toda la provincia la recorre permanentemente nadie le va a decir a ella que es lo que se está haciendo y que es lo que no se está haciendo pero nosotros somos un sector que pasaron seis años y no hemos tenido la representación política que como sector tenemos indudablemente nosotros hemos hecho un proceso interno nosotros en el caso mío por ejemplo yo en el 2011 tranquilamente por decir diputado si es que no se hubiera dado la famosa alianza pero sin embargo del 2011 se privilegiaron otras cuestiones para ganar el gobierno y han cedido ustedes espacio y después no sintieron que hubo un reconocimiento hacia el espacio de ustedes a ver yo te voy a decir algo Juan Carlos vos todos los días vos me conoces mucho a mí y yo te conozco mucho a vos vos todos los días caminas Catamarca y caminas durante y has caminado durante los 20 años que no hemos sido gobierno vos y muchos otros compañeros siempre hemos estado en la palestra del trabajar incansablemente para poder obtener el gobierno llegamos al gobierno y con mucha tristeza yo debo decir que hay hombres y mujeres que no estaban en Catamarca que vivían en otras provincias en la capital federal y hoy tienen cargos en las cuales tu persona o otros compañeros o quien te habla tiene capacidad para cumplir una función que hoy detentan y sin embargo no estamos y sin embargo no podemos participar de por ejemplo un tema que conozco mucho que es educación yo me he desarrollado en un colegio como es el colegio Padre Ramón de la Quintana e indudablemente que puedo hacer muchos aportes o están también los que han sido parte del Frente Cívico o también con mucha tristeza debo decir que hoy están hombres y mujeres que han sido parte del Frente Cívico y vos vas al interior y hay un montón de compañeros que tienen capacidad y hoy no están convocados hoy no están convocados en Belén en Santa María en Tinogasta en Recreo les cercena el derecho de poder ser parte de este gobierno e indudablemente que a nosotros eso nos genere incomodidad y ustedes cuando por ahí escuchan bueno se quejan pero son diputados discúlpame discúlpame y hay algo que también tengo en mi agenda para preguntarle a la gobernadora ella planteó el tema de la reforma de la constitución y el año pasado hemos trabajado incansablemente para que se dé y yo sigo y te lo dije en el programa anterior a vos yo sigo sosteniendo de que ella va a va a mantener su palabra ella va a dar la oportunidad de que otro compañero sea el candidato del 2019 ¿estás convencido? estoy convencido de eso o es una expresión de deseo no es que yo veo que ella lo que lo que pero si ella tuviera esa idea y ese pensamiento no hubiera armado la lista que armó y hubiera dicho muchachos venga sean todos parte total yo en dos años me voy bueno entonces vamos a empezar a mirar desde otro desde otro punto de vista porque uno tiene que ser yo creo que hace todo para quedarse vos decís que yo siempre aspiré que ella lo dije la vez pasada en el programa por su capacidad tenga una trascendencia nacional de vicepresidenta del partido y ya se dio en algún momento de que el peronismo de Catamarca impulsaba un ex gobernador a que vaya y pelee en el buen sentido de la palabra pelear no es cierto un espacio importante a nivel nacional así que bueno yo creía que ella puede estar en ese debate ¿qué sentís vos cuando dicen ustedes se quejan pero son diputados Moreno es senador tienen otros referentes en algunos otros cargos ¿qué sienten ustedes? ¿eso solo alcanza o ustedes la pelea y el planteo que hacen es mucho más de fondo que un cargo? no es mucho más de fondo a ver yo no nací diputado y quienes hoy tienen un cargo de diputado concejal son hombres que tienen su trabajo tienen un rol importante en la sociedad indudablemente de que nosotros hemos apostado a un gobierno peronista y por ende queremos ser parte de ese gobierno peronista yo te voy a dar un ejemplo en la estructura en las cuales yo trabajo en Andalgalá Pomán y Tinogasta y Santa María hay hombres en educación que si a mí me piden un aporte tenemos están desperdiciados pero olvidate indudablemente que están desperdiciados y le podrían aportar muchísimo a educación porque es un tema sensible para nuestra comunidad y no no tenemos la participación entonces y los cargos que lo tenemos lo hemos ganado o sea nosotros si vamos como siempre decimos si vamos a un proceso interno quien va a legitimar nuestro cargo no es la lapicera y el dedo de un jefe sino es el voto del ciudadano o sea en eso tenemos totalmente la tranquilidad que siempre lo hemos hecho de esa manera además en el 2015 el doctor Moreno quería participar de las PASOS como candidato a diputado nacional y no lo dejaron o sea entendían que no era posible y por qué si hay un sistema hoy que nos permite poder elegir a través de las PASOS nuestros candidatos así que bueno indudablemente por eso nos sentimos que hay hombres y mujeres que hoy pueden estar dentro del gobierno Sergio te agradezco muchísimo la presencia bueno hay varios títulos pero después que no no sé nada con los títulos no, no, no vos sabés que vos sabés que tu programa me trae mucha suerte bueno y te quiero antes que de terminar te quiero comentar que el día 14 por gestiones que se han realizado en Buenos Aires el jueves ahora exactamente pasado mañana se inaugura la obra que hemos conseguido a través de la Secretaría de Deportes de la Nación de 9.600.000 pesos en la municipalidad de Pomán en la localidad de Pomán quien lo ha ejecutado ha sido el profesor Gordillo así que bueno estamos muy contentos porque fuiste parte de esa fuimos parte de esa gestión y gracias a Dios el Secretario de Deportes de la Nación en todo lo que se comprometió a cumplir perfecto bueno una gran alegría entonces para la gente de Pomán que tengan representantes primero que trabajen y que gestionen y que después las cosas lleguen así que de 10 muchas gracias Sergio que tenga buena noche gracias a usted bueno hemos terminado ya hemos llegado a las conclusiones hemos tenido dos referentes políticos los dos con sus matices expresando lo que está sucediendo en cada uno de los partidos o frentes electorales porque más allá de que han intentado participar la renovación peronista con otro partido otro frente electoral son hombres que tienen arraigada participación y experiencia dentro de lo que es el partido justicialista todo va y acomodando como decía Perón sobre los melones en el andar se van a ir acomodando los melones y se verá qué va a pasar lo que hoy está es que no hay diálogo entre lo que es la renovación peronista o plural peronista perdón donde están incluidos estos seis legisladores y el gobierno de la provincia pero el gobierno está preocupado más que nada por los resultados electorales de octubre porque como lo dije al principio tiene demasiados problemas en muchos departamentos sobre todo importantes tiene problemas en recreo todo lo que es la paz perdón problemas en el alto un sinfín de departamentos donde se juega la cenoduría y el gobierno de la provincia quiere sí o sí mantener la supremacía que tiene el senado provincial la cámara y puta otra historia porque ahí obtenga los resultados que obtenga no va a lograr la mayoría y ahí va a depender de un diálogo de un diálogo maduro que lo debe emprender el día 23 de octubre con quienes son parte de la renovación peronista pero no porque lo digo yo sino porque lo dice la historia del peronismo no se puede gobernar solo creer que un espacio político rodeado de un séquito de hombres y mujeres que son permanentes adulones van a regir los destinos de manera exitosa en una provincia están equivocados esto se hace con el concurso y la participación de un montón de hombres y mujeres que han dado todo para que el peronismo recuperara en el 2011 la gobernación de la provincia de Catamarca y que lamentablemente están afuera en detrimento del ingreso por ejemplo de Colombo de Peter Casa y de otros dirigentes que han sido verdugos del peronismo durante 20 años que tengan una excelente noche nos reencontramos el jueves a las 22 horas de la provincia de la provincia todo en sistema todo en sistema tenedor libre frente a la plaza principal República 546 Municipalidad de Santa María Gestión Contador Público Nacional Juan Pablo Sánchez una gestión que avanza día a día despensa familiar Jofiel donde encontrás lo que buscas en Salta Esquina Almagro abierto de 7 a 24 horario corrido Municipalidad de El Alto Gestión Profesor Ariel Ojeda siempre trabajando por los alteños Municipalidad de las Juntas Gestión Jorge Herrera Municipalidad de El Rodeo Gestión Armando Seco Santa Marina Santo y Pecador donde los ideales y las convicciones no se negocian de El Alto Transmite TV, San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Gracias por ver el video